La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a los repartidores de aplicaciones de comida que denuncien en caso de que las empresas descarguen el impuesto del 2% que se implementó este año en el Código Fiscal. Es muy importante que nos lo denuncien los repartidores porque bajo ningún motivo tiene que hacerse este cargo a los repartidores. Es a las ganancias que salen fuera del país, es un 2%. En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo señaló que en caso de que los repartidores sufran el cargo del nuevo impuesto, pueden acudir a denunciar ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Añadió que el titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez, traza la ruta para una ley donde los repartidores tengan derechos laborales. Se utiliza la figura de socios para no dar los derechos laborales y es muy importante que los tengan. Y por supuesto que los vamos a defender y no vamos a permitir que se les cargue a ellos este derecho que se está poniendo para estas ganancias excesivas que se han tenido y que es muy importante pues utilizan los principales servicios de la ciudad.